¡Vamos! 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 Y detiene en sus centros la tierra al sonoro roje del cañón, niña padre a tus senes de oliva. Este día, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán expresa sus más sentidas condolencias a familiares y amigos del primer comandante, Noé Martínez Medina. Él nació el 2 de julio de 1963 en Nueva Italia, municipio de Múrgica, Michoacán. Ingresó a esta institución el 1 de junio de 1988 y con fecha 1 de agosto de 2001 obtuvo su ascenso como primer comandante de la Policía Ministerial, hoy Dirección de Investigación y Análisis. Noé Martínez Medina murió ayer a consecuencia de una afectación de salud generada lamentablemente durante el desempeño de sus funciones. A su señor esposa e hijos le patentizamos nuestra solidaridad y le externamos nuestro apoyo por siempre. Elemento Francisco Javier Arellano Ortiz. ¡Presente! Elemento Julio César Serna Macías. ¡Presente! Elemento Iván Díaz Ábalos. ¡Presente! Comandante Noé Martínez Medina. ¡Presente! ¡Presente! Comandante Noé Martínez Medina. ¡Presente! 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 ¡Presente!